¡Santa María! ¡Hay reunión del pueblo! ¿Alguna vez este pequeño pueblo fue un paraíso? Con el corazón del tamaño de un estadio de fútbol. Pero un día, todo cambió. ¿De veras te quieres ir? Aquí no tenemos trabajo. ¿La empacadora de pescado está considerando instalar una planta aquí? Pero me están pidiendo un doctor. ¡Un doctor! Porque ya vi la película y me encantó. Creo que es una peli súper linda. La verdad es que siempre tus personajes tienen algo, Pierre. O sea, algo como muy lindo, ¿sabes? Y de por sí, bueno, yo creo que como persona lo emanas. Ahora con tus personajes lo transmites más. Entonces, creo justo que logras impregnarle, ¿no? Esa personalidad y esa vibra tan linda a los personajes que haces. Entonces, felicidades por eso. Muchas gracias, Dalí. Me gusta mucho cómo lo extermaste. Muchas gracias. Lo aprecio. Sí, y sé que a lo mejor no es tan fácil de hacerlo porque de pronto como actores te pones el reto de cómo crear la personalidad de ese personaje, ¿no? Aunque a lo mejor vaya la redundancia, que a lo mejor este personaje del doctor al principio lo vemos un poco duro, ¿no? Pero poco a poco como que su corazón va latiendo más fuerte por el pueblo de Santa María. Entonces, pláticame de entrada, cuando leíste el guión, cuando supiste esa historia, ¿qué pensabas al respecto? Pues mira, justo, y qué chistoso porque eres la primera persona que me lo hace notar como en todas las entrevistas que he tenido, que eso me gusta mucho. Porque sí, evidentemente yo también notaba... De entrada me encantó el guión cuando lo leí, ¿no? Pero sobre todo lo que me gustaba y me retaba al mismo tiempo es que el doctor en principio estuviera en este estancamiento emocional, ¿sabes? En esta cosa de... Tú lo leías y decías, bueno, es que este tipo debe ser espantoso, ¿sabes? Como un nefasto y solamente te estás dando cuenta de que pues está transitando una época, una temporada, ¿sabes? Una etapa. Este... Entonces, para mí, un reto era simplemente que no fueran empatizar con el personaje, ¿no? Porque si no empatizas, pues de alguna manera te separa, te aleja y entonces solo dices, ay, ¿por qué va? ¿por qué está ahí? ¿No? Entonces, a pesar de todo esto emocional que él tiene y todas estas trabas que le están poniendo, pues sí, una cara amarga a su vida, creo que al final de cuentas se va revelando como este doctor, pues no, es una persona que simplemente está pasando por un mal momento, ¿no? Entonces, sí creo que para mí era importante como dejar muy, muy claro eso, que aunque fuera, pues de pronto medio mamón y, ¿sabes? Este, enojón y lo que sea, pues que sí, que pudieras empatizar con él. ¿No me puede mandar a un pueblo así? Tenemos exactamente un mes para convencer a este doctor de que firme un contrato a largo plazo. Vamos a tener trabajo otra vez todos. ¿Cómo vamos a hacer para que se quede? ¿A qué reflexión te lleva como actor justo el enfrentarte a este tipo de historias y el saber, no? El conocer que esta historia de alguna manera es universal, no? Porque en muchos países, en muchos lados, hay muchos pueblos desconocidos, no? Y hay muchos pueblos que desafortunadamente no se pueden tomar como tal porque no existe precisamente ciertas instituciones, no? Que puedan ser, pues, los estandartes de ese pueblo. La película es del humor inocente, que es el más chido para él y también para mí creo que es el que más te reta. Porque una cosa es ser inocente y otra cosa es ser un humor del pastelazo, ¿no? Como entonces lo conocemos de pronto en estas comedias donde sí es muy burdo el chiste. Y creo que aquí tienes ingenio y esa creatividad que le dan a una trama que sí es con una base dramática. Pero el hecho de abordarlo con esta comedia, pues, también te hace aligerar un montón las cosas, ¿no? Entonces, evidentemente, claro que se refleja que hay pueblos así en México y en todo el mundo, ¿no? Que de pronto están desamparados y necesitan algo y nadie quiere irse a vivir para allá. Entonces, creo que es una manera muy bonita de poder mostrar algo sin que tampoco te quedes con una sensación de crudeza o de tristeza de porque los pueblos están así, ¿no? Muchas veces la comedia se trata de reírnos de nuestra propia desgracia. Entonces, pues, creo que eso está muy bien logrado en la peli porque al final la terminas y terminas con un buen sabor de boca. Y justo hablando del pueblo de Santa María, me gustaría saber dónde fueron las locaciones porque realmente sí se ve como ese pueblito, ¿no? Cuéntame. Sí, mira, Dani, la verdad es que el pueblito, o sea, filmamos en un lugar que se llama Villa Victoria, que está como a hora y media de la Ciudad de México y en otro lugar, en el Estado de México y otro que se llama, bueno, que está cerca de Valle Bravo, que se llama Cerrillo. Bueno, esas fueron las dos, este, como locaciones principales. En Villa Victoria vemos todo lo que es el lago, que está increíble. Que lo que, o sea, el lago es real y la, y como, digamos, la isla es real. Lo que no es real es todas las casas que estaban ahí. Todo se construyó para la película. Era impresionante, sí, muy, muy, muy impresionante. Y evidentemente ya había, hicieron también unos trabajos de efectos especiales para que se viera como una isla por completo, ¿no? Pero sí hay acceso desde carretera, pero es un lugar igual paradisíaco. Yo todo, a todo mundo le estoy recomendando que si viven cerca de la Ciudad de México, se vayan a conocer Villa Victoria porque está muy bonito. Se ve, se nota un lugar bastante tranquilo y creo que también es parte justo del mensaje de la peli, ¿no? De mostrar lo verdaderamente esencial que es para ti, ¿no? Para tu vida. La vida de este doctor justo estaba completamente, pues, en la ciudad, ¿no? Con todos los artificios de la ciudad. Pero el llegar a la ciudad y el darse cuenta de lo verdaderamente importante, ¿no? La escena cuando le dan a la cafetera, pues, esta es la cafetera, ¿sabes? La de expreso. La de expreso. Entonces, de pronto creo que así te das cuenta de que esos momentos son, pues, vaya, o sea, no necesitas mucho para ser feliz. Claro. Sí, sí. Y sabes que hay muchas frases que de pronto se adhieren como a este tema, ¿no? De que, míralo, es tan pobre que solo tiene dinero, ¿no? Y es como esta reflexión de, no, no necesariamente el tener todas las comodidades y tener todos los lujos te hace una persona más feliz. Para nada. Y, de hecho, el poder estar en contacto con la sencillez, con la naturaleza, con poder respirar y estar con, ¿sabes? Con paisajes de ese tipo, pues, sí te aterrizan definitivamente. Yo viví un proceso muy similar al que vivió Mateo, porque obviamente yo estoy muy acostumbrado a la ciudad. Y con todo lo que me gusta salir de vacaciones y todo, de alguna manera siempre buscas cierta comodidad al lugar al que vayas, ¿no? Y de pronto encontrarnos en este lugar que, pues, sí está alejado, no hay señal de teléfono, hay muchos insectos, ¿sabes? Muchos mosquitos, muchas arañas, un montón de cosas. Evidentemente te crean una resistencia y te hacen sentirte incómodo al principio. Para mí, para fines del personaje, yo dejé que esa incomodidad creciera, pues, evidentemente, para que se reflejara en el personaje, ¿no? Completamente no, pero aparte mencionaste algo muy importante justo y es como el dejarte afectar para poder lograr el proceso y el arco del personaje, ¿no? A mí lo que me encantó justo de Mateo es que en ningún momento yo lo veo explotando o enfurecido, ¿sabes? Ni siquiera llegando a la escena final sin spoilers, pero justo me gustó eso, que tiene como un temple, ¿sabes? O sea, se nota que es una persona templada que justo durante toda la película comienza a analizar y sobre todo como a repensar sobre su vida, sobre lo que realmente quiere, sobre lo que es importante para él, ¿no? Entonces, yo creo que a veces, Pierre, es importante como personas, pues, justo llegar a esa reflexión, ¿no? Ver cómo estamos haciendo las cosas y si lo que estamos haciendo realmente nos está haciendo felices. Totalmente, Dani, me encanta esta reflexión que haces, porque sí, sí, evidentemente, y creo que eso es algo riquísimo como actor para hacer, para representar en un personaje, porque no muchas veces tienes la oportunidad de momentos catárticos, ¿no? En todos los personajes que hacemos. Entonces, el hecho de poder transitar de un estado emocional a otro y a otro, pero sí tratando de que sea contenido, ¿sabes? No explotando, no dejando que bulla, porque eso determina la... Imagínate, si yo hubiera manejado, hubiéramos manejado, Celso, el director y yo, a Mateo como alguien completamente explosivo, pues, se dispararía mucho, ¿no? Creo que a través del proceso, creo que como espectadores vamos viviendo el proceso de Mateo y vamos entendiendo que justamente las cosas que le pasan son superhumanas, ya lo decías tú, son temas universales, tanto en situación del pueblo que está abandonado y está decadente, como también las situaciones personales por las que atravesamos. Y en el momento en que de pronto nos paran en seco, hay una... La frase final me encanta que dice... Bueno, no es final, no estoy dando spoiler, pero dice, cuando la vida nos para en seco podemos ver la verdadera belleza de las cosas. Y yo me quedo con esa reflexión como algo para mí. Es totalmente cierto, en el momento en que paras todo el tren mental, en ese momento escuchas como a tu ser, a tu alma y dices... Y te haces las preguntas, como bien lo mencionabas. Y que es completamente necesario en algún punto de nuestra vida, ¿no? Entonces... Sin duda. ¿Nunca has pensado en irte de aquí? No dejaría Santa María. Pueblos como este... Nos olvidan, se llevan lo que trabajamos. ¡Me siento vivo! Hola amigos de Cinespoilers, yo soy Pierre. Los quiero invitar a que prendan su televisión, pongan Netflix y vean la gran seducción que ya está en 190 países. Así que vean la gran seducción, les va a encantar. La única verdad es que sin doctor no hay pueblo. A ver, ¿esa es su manera de seducir a alguien? Y Virgen María Purísima... Sin spoilers, México. Lo mejor, nosotros te lo contamos.